Amiguitos, amiguitas, tenemos una novedad en Avatar World y voy a descubrir con todos vosotros de qué se trata. ¡Vamos allá! ¡Oh, chicos! ¿Dónde estamos? Vaya, 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 Avatar World ha abierto otra parte de la calle y estoy viendo cosas súper curiosas y bonitas. Aquí hay una puerta inmensa donde hay como un lapicero, parece un colegio, puede ser el Insti. Hay una madre que parece que está despidiendo a su hija que se va a la escuela. Aquí hay una niñita fuera con el radiocasete, creo que está escuchando música. Y una cámara de vigilancia. ¡Ah! Esta chica está vigilando a ver quién entra y quién no entra por esta puerta. Aquí vemos una farola con música y un niñito. ¿Qué te pasa a ti? ¿Has perdido algo? ¡Ah, no! Está mirando el tablón de anuncios. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Que te has perdido alguna clase? ¿O buscas clases de refuerzo? ¡Qué bonito los bancos! ¡Ah, aquí para el autobús escolar, chicos! Aquí hay un niño que espero que no se haya dormido porque como pasa el autobús y no lo pare, pasará de largo. Que es el único niño que espera. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver si... ¡Uh! ¡Cuántos libros que tiene este niño! Continuamos a ver si vemos algún secretito. Podríamos descubrir alguno la primera vez que entramos. La verdad es que este vídeo no se lo había visto a nadie. No sé si hace ya unos días que está esta nueva actualización o es nueva. Pero yo acabo de entrar y la acabo de descubrir. Ahora intentaremos abrir esta puerta, pero vamos a continuar por la calle. Mira, chicos, aquí ya está advirtiendo que vayan con cuidado que hay una escuela. Mirad, la chica esta es la que para los coches. ¡Atención, parad, que van a pasar los niños de la escuela! ¡Qué bien, qué bien, tenchiquilla! ¡Para ti! ¡Ay, tiene animaciones! A ver qué animaciones tiene, vamos a ver. ¡Alto aquí! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos, vamos! Aquí la baja. ¡Oh, está bailando! ¡Hace falta también! Y aquí... ¡Uh! Y creo que se está aburriendo y tiene que hacer malabares con la señal. Muy bien, muy bien las animaciones de esta señal y de la niña. Aquí hay unos focos que los podremos abrir por la noche. Y el panel de la escuela, digo yo, ¿qué es una escuela? Luego vamos adentro a mirarla. Aquí continúa la calle. Mirad, chicos, aquí también hay tizas para dibujar. ¡Qué guay! Podemos traer a los bebés aquí para que se lo pasen bien. A ver qué hay en esta cajita. ¡Oh! Es la cajita del desayuno. Y aquí vemos la parada del autobús que sigue en obras. Aún no hay autobuses escolares. Estamos esperando ansiosos que los pongan. Aquí hay otra bolsita del desayuno. A ver qué desayuna este chico. ¿Qué es esto? ¿Chocolate o qué es? No sé, pero alguien se ha dejado su desayuno aquí. Y cuando entre a la escuela verá que no lo lleva encima. Mirad a esta mamá con el bebé. Además que tiene que ir a la guardia. Por lo que veo aquí hay otra entrada. Y parece que es una guardería infantil. ¡Qué emocionante! Ahora lo veremos. Y aquí hay un campo. ¡Oh! Mirad, aquí se entra al campo de básquet. ¡Qué bien, qué bien! Aquí hay unos neumáticos, la boca de riego. Y qué más, qué más. Voy tocando cositas. A ver si nos sorprenden con algún secretito. Vamos a ir entrando a los sitios. Ahora que ya hemos visto la calle entera. Mirad las parolas cuando se encienden. Vamos a entrar aquí. ¡A la guardería, chicos! Mirad a los bebés. No llores, pequeñina. Vamos a hacer que juegue con su osito. Y miradlos aquí jugando. Es la entrada a la guardería, chicos. Vamos otra vez a la calle. ¡Eh! Me ha parecido ver el bus escolar. ¿No lo habéis visto vosotros? Vaya, 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 vaya. Creo que está a punto de llegar la actualización. Y podemos entrar esta bolsita aquí adentro. Vamos a ver. ¡Oh! No podemos. Acabo de pasar otra vez el bus escolar. ¡Qué lástima! Yo que quería llevar el desayuno a los bebés. Pero no podemos hacerlo. Entonces, aquí en esta puerta, vamos a ver dónde vamos. ¿A dónde nos lleva? ¡Ah! ¡Al Insti, chicos! Aquí está el patio de Insti con los niños jugando. Aquí no hemos venido nunca. O en alguna ocasión, pero no en muchas ocasiones. Tenemos que venir más porque es muy chulo este sitio también. Tenemos que hacer que estas plantas nazcan, regarlas y que jueguen. Vamos a ponerle los pompones a este chico para que anime. Muy bien. Venga, anima. A ver cómo lo haces. Toma ya. Muy bien. ¿Cómo animas a la chica que está a punto de meter un golazo? Este niño tiene aquí una naranja por gorro. Y aquí tenemos la otra parte del patio de los niños. Aquí sí que creo que alguna carrera hemos hecho en alguno de los vídeos. Me encanta este muñequito, chicos. Es súper cuqui. Y volvemos a la calle ahora mismito. Ya estamos otra vez en la calle. Chicos, ¿sabéis algún secretito que podamos...? ¡Uh! Hablando de secretitos. Acabáis de ver esto. Aquí hay un mapa. Y nos está diciendo que tenemos que coger una bandejita. Un plato y un vaso. ¿Puede ser? Vamos a ir ahora mismito al comedor. A coger una bandeja, un vaso y un plato. ¡Hello, hello! Aquí estamos. Tenemos la bandejita, el platito y el vasito. Y, chicos, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Hmm, esto era demasiado fácil. Hola, ¿os habéis enterado? ¿Alguien me da una pista? No sé a qué se refieren. Aquí está el tablón de anuncios, pero está como siempre. Y aquí los niños que están riendo, comiendo. Y no veo nada más, chicos. No veo nada más por aquí que nos pueda dar una pista de lo que está pasando. Vamos a tocar... ¡Oh! Mira, chicos, esto se abre. Yo creo que esto antes no se abría. ¿Puede que sea esto? No lo sé. Quiero que me lo digáis en comentarios. Dejamos esto de momento aquí y volvemos a la calle. A ver si hay algún otro secreto escondido. Mirad qué podemos hacer aquí. Podemos hacer que la personita esté triste despidiendo a lo mejor a sus hijos, que se van de convivencias. O es un niño que no quiere entrar a la escuela, le caen unas lagrimitas. Aquí alguien muy enfadado o a lo mejor es un profesor que está esperando a un niño que llega tarde. Y esta, esta, está muy emocionada. A esta le encanta ir a la escuela. Vamos a descubrir más secretitos. Aquí habéis visto que estaba la tarjetita esta. A ver si hay más tarjetitas. Niño, ¿sabes si hay alguna? Eh, eh, eh. ¿Puedes apartarte un poquito? Muchas gracias. Mirad, aquí tenemos otra tarjetita. A ver si se abre. Sí, chicos, sí. En esta tarjetita nos dice que miremos un balón o algo así. Quizá tenemos que ir a la sala de juegos. Vamos a llevarnos la tarjetita al campo de básquet. Vamos a ir allá a ver qué descubrimos. Ya estamos aquí con la tarjetita. Vemos la pelota. ¿Qué tenemos que hacer con la pelota? Quizá solamente nos está diciendo que busquemos aquí algún secretito escondido. Todo esto ya lo hemos mirado en otros vídeos. Vamos a ver si tocando por aquí. Chicos, aquí hay algo escondido. Unos zapatos. Unos zapatos. Ya sé por qué nos han hecho venir aquí. Mirad qué zapatos. Además, en estos zapatos hay como un lapicero dibujado. Miradlo. Sí, sí, sí. Es un lapicero. ¿Por qué será? ¿Tendrán poderes mágicos estos zapatos? No sé, pero de momento me los dejo puestos. Vamos a volver a la calle. Voy a devolver la tarjetita a su sitio. Vamos a dejarla por aquí. Por si hay alguien que viene por aquí y la descubre. Lo único que no descubrirá son los zapatos porque me los he llevado yo. Más tarjetitas, más tarjetitas. Tú no tendrás ninguna tarjetita aquí, ¿no? Quiero más tarjetitas que yo ya estoy emocionada. Chicos, acordaros que me tenéis que decir qué pasa con la bandeja y el vaso y el plato, que a mí no me ha pasado nada. No sé si era ese compartimiento que se abría y antes no se abría o qué. Vamos a ver si detrás de los arbustos encuentro alguna tarjetita más. Y mirad aquí, chicos. En el panel no me había fijado, pero hay unos agujeros. Que aquí tiene que haber algo y unas estrellitas. Porfis, 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 decidme en comentarios si sabéis qué hay que poner en estos agujeros. Estoy convencida que algo podemos poner, pero no lo sé. Si me lo dejáis en comentarios haré otro vídeo completándolo todo. Continuamos nuestro paseo por la parada del autobús. Por aquí no hay nada, chicos. Mirad la parada, así se enciende y se apaga. ¡Qué chula! Y por aquí sí le damos... Ah, aquí, chicos, hay como una calculadora. Puede ser, ¿estáis viendo esto? Hay un dibujo de una calculadora y como de una bolita. Podría ser lo que tendríamos que poner aquí. Aquí hay una forma de calculadora. Vamos a buscarla a la escuela. A ver si es esto. Ya estamos aquí, adentro de la escuela, muy atentos. A ver si vemos alguna calculadora. A ver en las taquillas. ¿Por qué siguen cerradas esas si yo hice un vídeo abriéndolas? ¿Esta está cerrada? Otro huevo de Pascua. Me estoy encontrando huevos de Pascua por todos los sitios. Y es que tendría que haberlos recogido para Pascua. Pero como no los recogí, pues se quedan aquí. Cerramos aquí. De momento no estoy viendo ninguna calculadora. Vamos a seguir el caminito por aquí. En el baño, evidentemente, no hay ninguna. ¡Ciérrate la puerta, hija mía! Ahora sí. Y nos vamos adentro de la clase. Aquí tiene que haber alguna. Vamos a investigar, abrir cositas por aquí. A ver si encontramos dentro de un estuche. ¡Chicos! Acabo de ver una calculadora. Me la llevo. Una calculadora. Y de paso, lo otro, que era una especie de bolita. Esta nos podría servir. Que no sé bien bien qué puede ser. ¿Qué podría ser la cosilla esa redonda? No lo sé. Vamos a ver si encontramos algo por los estuches. Aquí hay otra calculadora. Me la voy a llevar también. Con tu permiso, chica. Lo siento. Luego te la devuelvo. ¿Y qué más? ¡Otra! Más calculadoras no puedo llevarme. Y otra. Cada niño tiene una calculadora. Sabes que te devuelvo la tuya. Con una tengo suficiente. Y pensemos, pensemos que puede ir en el otro sitio. Por aquí, algo así redondito. Bombillas de estas, no. Habían también estrellitas. Que también posiblemente podamos poner ahí arriba. Pero yo no encuentro nada de eso. Vamos a salir. Si veis algo que podamos poner allá, me lo decís. En el huequecito redondo. Yo de momento no veo nada. Vamos a probar de momento la calculadora. A ver si nos sirve. Aquí estoy yo. Y vamos a ver. Creo que no encaja del todo. Oh, chicos. No es esto. Qué pena. Yo que me había hecho ilusiones. Bueno, algo tiene que haber aquí. Y espero que me lo digáis en comentarios. Que si alguien me da la respuesta, haré un vídeo donde os lo enseñaré a todos y a todas. Y lo dejamos aquí, amiguitos y amiguitas. Este trozo de calle está muy bien. Suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo. Y dadle like. Os dejo aquí otro videíto para que vayáis viendo. Que seguro que también os va a gustar. ¡Os perriquiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!